Música Que onda youtuber los saludas amigo Chahidrian y en esta ocasión les enseñare a enviar un archivo o compartir un archivo vía bluetooth ya sea a otro Nokia Lumia o a otro celular de cualquier marca lo primero que debemos hacer es prender nuestro bluetooth para esto nos vamos a configuraciones de ahí a bluetooth y activarlo automáticamente reconocerá a los que estén activados en este caso yo lo probaré con este celular aunque es un poco viejito pero sirve para hacer este video ok, aquí ya activé el bluetooth y aquí ya también lo activé entonces nos vamos al archivo canción, música, video lo que queramos enviar le ponemos en álbumes en este caso yo voy a escoger una imagen y le damos en opciones compartir y ahí nos saldrá una serie de opciones para compartir en este caso nosotros le daremos bluetooth saldrá el logo de Nokia y escogeremos en este caso únicamente está este celular el Motorola entonces le damos que sí y automáticamente no necesita permisos como ven no me pidió permisos ni nada automáticamente se está pasando pesa 773 kilobits dependiendo del bluetooth se supone que el bluetooth este es un poco rápido y este es un poco lento por eso no se está transfiriendo tan rápido pero ya casi acaba y listo aquí me aparece una notificación no creo que se vea porque el brillo está muy alto pero me dice que he recibido el archivo le pongo ver y ahí está la foto que envié desde el otro celular desde el Nokia Lumia es muy fácil pasar archivos es compatible con todos los celulares y como ven pueden enviar música canciones obviamente canciones videos imágenes archivos y más cosas ustedes será que le chequen y después me dicen en los comentarios que se puede enviar supongo que todo espero que les haya gustado suscríbanse a mi canal nos vemos hasta la próxima bye